No sé, estaba por 20 años con alguien, pero no eras vos. ¿Quién era yo? No, no era tú. ¿Y quién era? No me puedo acordar. No me puedo acordar. ¿Sabes? Tengo una sensación extraña. Siento como que ya te conozco desde antes. Claro, ya nos habíamos conocido. Siento como que ya te conozco desde antes.